¿Cuál es el asentamiento táctico en la pista? La acumulación de trabajo en las jugadoras esperamos que nos dé un poquito más en cuanto a brillantez en el juego. Eso no quiere decir que las piernas no estén cargadas, que no estemos en pretemporada y que aquí ahora mismo lo importante no son los resultados sino el rendimiento, cómo va mejorando el equipo y cómo va aceptando los conceptos que trabajamos. Es necesario, estamos en pretemporada, estamos cansadas, pero es el momento de educarnos y entrenarnos en el esfuerzo físico en partida, en saber sufrir, en saber entregarnos al equipo y en saber aportar a las compañeras esa energía o esa comunicación y ese trabajo colectivo que van a necesitar. Poquito a poco iremos creciendo, es verdad que tenemos ciertas inercias que vienen ya de la temporada pasada que queremos cambiar y que en eso esta pretemporada está siendo muy útil. Bueno, preparar el partido no tiene nada que ver, simplemente da igual quién venga, sino fijarnos un poco en lo que nosotros tenemos que hacer y en lo que queremos hacer y trasladar lo que hacemos en entrenamientos a la pista. Hemos visto mucho, hemos visto el partido contra España que no es muy significativo, veremos un equipo hecho, veremos un equipo que está cohesionado, que está preparando un Mundial. Bueno, son jugadoras muy físicas, tienen una jugadora bastante buena que es tiradora, pero bueno, sobre todo físico, ya te digo, que centrarnos en las cosas que tenemos que trabajar nosotros y olvidarnos un poco del rival, eso vendrá después.